No puedo decirle que ha sucedido, solamente yo oye el impacto de bala, de disparo, cuando veo que el vehículo tiene impacto de bala, no sé por qué ha sucedido eso, porque lo primero es que no tengo problema con alguien, yo creo que he tenido problema con alguien, no sé a qué se debe hacer, si se puede recuperar el vehículo, porque fue lo que pasó en realidad. ¿Te contabas dentro del vehículo cuando el impacto de bala? No, yo tenía como 10, 15 minutos, yo había llegado aquí a la casa. ¿No sospechas tú de alguien? No, 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 no puedo explicarle porque no tengo enemigos. Entonces, ¿se dieron cuenta qué tipo de vehículos andaban los que dispararon? Sí, hay un vehículo en un Sonata negro y un Dai negro, por 2015, 2016, en ese momento, en el año. ¿Ellos entraron a tiros así, media palabra y nada? Sí. Ocho impacto. Ocho impacto. ¿Qué pedí de las autoridades en este caso? No, porque en el caso, porque fue lo que pasó en sí, que es lo que está pasando. Sí, este es un temor luego de lo que sucedió. Claro, claro, cualquiera es un temor. Porque una persona tiene problema con alguien y viene y le dispara en el vehículo, sin motivo ninguno, no sé cuál fue el motivo. ¿Recibe aquí, en San Francisco? Sí, claro, aquí mismo. ¿Quién es? El nombre es suyo. Algo estaba viva. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.